La mujer campesina de Medellín siempre se adapta a los retos que cada época le impone. Estamos con Nelly. Nelly, bienvenida y cuéntenos usted qué cultiva acá y qué labora con eso. Mi nombre es Nelly Bedoya, yo soy productora agroecológica y tengo una variedad de unos 30, 35 productos. Todos mis productos los llevamos a los mercados campesinos, yo trabajo con mi hijo, esta parcela, y transformamos además, nos reconocemos como mujeres ancestrales, donde tenemos unos conocimientos de las abuelas, donde transformamos todo lo que son las aromáticas y para qué sirven, y le damos como ese valor agregado a esos otros productos. ¿Cómo es el proceso para la elaboración de esas aromáticas? La mayoría de las mujeres, nosotros tenemos aromáticas en nuestros huertos, entonces aprendimos cómo deshidratarlas, aprendimos a hacer unos cajoncitos naturales que no nos llevaran mucho gasto, que nosotras mismas los podíamos hacer. Las molemos, las trituramos, conseguimos una licuadorcita pequeña que nos sirviera como de licuadorcita, y ahí empezamos, y empezamos a mirar cómo estas aromáticas estaban en los almacenes, cómo las presentaban, y así mismo nos dirigimos nosotras, entonces las trituramos, las ponemos en bolsitas, digamos, ya directamente para el consumo. Pero algo supremamente importante, es el conocimiento de cada una de las aromáticas, para qué sirve, qué función hace en nuestro organismo, es lo fundamental, porque cada planta está esa para cada situación. Vamos a los mercados y les ofrecemos a la gente esas mismas bolsitas que van directamente a la aromática natural, y eso realmente nos ha fortalecido muchísimo. ¿Cuáles son los retos que ustedes han tenido para sacar esos productos desde acá de la vereda hacia la ciudad? Las vías de comunicación han sido el gran factor que no nos ha permitido llegar más lejos con estos productos, porque realmente hemos vivido como en un abandono, en un abandono, a pesar de que la ciudad está aquí a 20 minutos, parecemos que estuviéramos a muchos kilómetros, ¿cierto? Entonces, de poder llegar a la ciudad a ofrecer unos productos me parece que es fundamental. Desde la vereda San José de la Montaña, en el corregimiento de San Cristóbal, las mujeres campesinas se destacan por su sabiduría y conocimiento de la tierra, porque el Consejo somos tú y yo.